Durante siglos, las comunidades indígenas purépecha, asentadas en la ribera del lago de Pátzcuaro, han dependido de estas aguas para su desarrollo y bienestar colectivo. En la actualidad, la contaminación, deterioro ecológico y la fragmentación social han ocasionado la marginación social y la pobreza extrema, para lo cual el investigador Arturo Chacón lleva a cabo el proyecto Desarrollo Sustentable en las Comunidades Indígenas Purépecha de la ribera del lago de Pátzcuaro. Junto con un grupo de universitarios que conforman una asociación civil denominada Panorama Ambiental en Linirena y Panorama Ambiental en un proyecto conjunto, compitieron para poder encontrar financiamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con este apoyo que se hizo de manera excepcional, se están realizando estudios en las tres islas del lago de Pátzcuaro, Yonén, Tecuen y Urandén de Morelos, para poder realizar acciones de rescate del pez blanco a través del cultivo en condiciones semicontroladas. Lo mismo sucede con el achoque, el cultivo del achoque y además otras acciones como es el cultivo de la orquídea, orquídeas regionales, cultivo de plantas medicinales, horno de pan y desarrollo de artesanía que sea opcional a las que actualmente prevalecen. Bajo estas condiciones, consideramos que no solamente se combate el deterioro del medio ambiente que se encuentra en el centro del lago de Pátzcuaro, sino que también se consolidan las actividades productivas y se fortalece especialmente la identidad purépecha, que es un orgullo para Michoacán. Los resultados del proyecto tienen como finalidad la organización social, fortalecer la identidad indígena y consolidar la autonomía económica mediante el aprovechamiento responsable del ecosistema de humedal. Este proyecto fue articulado con la Universidad Michoacana a partir de una demanda de las comunidades indígenas de que era muy importante el poder apoyar el desarrollo local en las comunidades indígenas. Para esto, también el INIRENA tiene especialidad en lo que son los estudios de ordenamiento ecológico territorial. El ordenamiento ecológico territorial consiste en encontrar la vocación del suelo y hacer uso sustentable de este mismo. Así como otros proyectos como es el del biodigestor, el manejo de residuos sólidos. De esta manera, el grupo universitario de panorama ambiental se articuló, solicitó y entonces establecimos un convenio de colaboración con la Universidad Michoacana, con lo cual estamos trabajando. La conservación biológica del pez blanco y el desarrollo de proyectos productivos compatibles con la realidad regional mediante el ordenamiento ecológico, la capacitación productiva, la equidad de género y el fortalecimiento de la organización indígena. Las comunidades indígenas del lago de Pátzcoro sufren de un proceso de descomposición social derivado de la contaminación del agua, deterioro ecológico, pérdida de recursos biológicos endémicos de alto valor económico como es el pez blanco, marginación social, pobreza extrema, falta de empleos, emigración y pérdida de la identidad indígena. Por otro lado, a finales de este año estamos planeando realizar el segundo estudio de batimetría en el lago de Pátzcoro, es decir, el estudio de profundidades. Hace 30 años, este año se cumplen 30 años, de que la Universidad Michoacana incursionó en el primer mapa batimétrico con todas las condiciones descriptivas del problema del lago de Pátzcoro. 30 años después, realizaremos un segundo estudio para hacer comparaciones de cuáles son los avances del deterioro en este importante lago. La innovación es una herramienta para el desarrollo sustentable. No se busca imponer un sistema, costumbres o mecanismos. Se pretende adaptar las propuestas de solución durante el proceso, de acuerdo con las necesidades y la concordancia del proyecto, procurando el bienestar común y una mejor calidad de vida para las personas de las comunidades indígenas, impulsando la importancia de la cultura purépecha. ¡Gracias! 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 Gracias.